No te pierdas la magia de compartir en familia estas fiestas decembrinas y asiste al tradicional encendido del árbol. Este domingo 8 de diciembre, a las 7 de la noche, en la Plaza del Toro de Huejutla. En Hidalgo, las tradiciones crecen contigo. El Gobierno del Estado y el Sistema TIF Hidalgo te invitan.